Y hablando de mujeres extraordinarias, van a conocer hoy a una que es muy fashion y que a pesar de estar rodeada de mucho glamour, pues sintió un profundo vacío y el dolor de haber perdido tres embarazos. Pero un viente subrogado le trajo la luz que su alma tanto necesitaba. Así es la historia de Camila, una madre poderosa. Bienvenidos al Mundial de Camila. Camila Gribité es una famosa influencer cubanoamericana conocida por compartir su extremadamente esplendoroso estilo de vida. Acá tenemos mi nuevo clóset un poquito más pequeño. Solo en sus exclusivas carteras hay una inversión de millones de dólares. ¿Cuál es la que más te ha costado conseguir por la exclusividad? Esta que está por acá. Esa casita. Esta casita es la casa del señor Luis Vitor. Esta es la única que hay ahora mismo en el mundo. En el mundo es la única que hay. Pero aún con todos esos lujos, su mundo estaba incompleto. Es muy, muy difícil el hecho de que tú no puedes darle un hijo a tu esposo. Camila se casó en el 2016 con Juan Carlos Izquierdo, con quien estudió y su meta siempre fue ser padres. Mi diagnóstico es infertilidad no identificada. Cada vez que poníamos el embrión adentro de mí, el embrión no crecía y yo perdía los embarazos. ¿En algún momento pensaste en tirar la toalla? La tercera vez que yo salgo embarazada y que no se da, pero que lo pude ver en el ultrasonido fue horrible. Y ahí sí hubo un momento que le dije a mi esposo, yo no quiero. Fue entonces cuando su doctor les habló del vientre subrogado. Es horrible el sentimiento de que sabes que tu bebé no va a crecer adentro de ti. ¿Qué cambió? En el momento que me presentan a mi subrogada, ella era esta cajita de positivismo. Y ella dijo, esto va a pasar y tú vas a tener a tu bebé. Y creo que eso fue lo que necesité. Después de tanta oscuridad, su aurora llegó. Dios me bendiga, es el dulce. Camila, mírala ahí tu brazo, Camila. Camila, y para la gente tal vez tú lo tenías todo. Uno de los comentarios más feos era eso. Y uno de los que más me he expectado, siempre. Nunca vas a ser mamá porque siempre estás presumiendo y ta, ta, ta. Y la gente no sabe que del otro lado de la pantalla no hay un robot que hay. Una persona que sufre y no sabe el sufrimiento que pasa. Y así tiene un mensaje para quienes están pasando por lo que ella vivió. Hay tantas mujeres allá afuera que no saben de esta opción, que no saben que tenemos esta pequeña esperanza para nosotras también. Y yo sé que es un procedimiento que es caro porque las agencias cobran, los abogados cobran. ¿Cuánto cuesta más o menos? Todo mi procedimiento costó unos, desde el principio, desde sacar los embriones, unos 250 mil dólares. ¡Wow! Muchas muchachas que me escribían a mí me decían, pero es que no tengo cómo hacerlo. Y es que busquen porque sí hay ayuda. Sí hay ayuda financiera, emocional. Hay ayuda para todo. Hasta el día de hoy lleva una relación con la madre subrogada y su visión sobre el vientre de alquiler ha cambiado totalmente. Aurora es mía, 100%, y eso no me hace menos madre. Al contrario, yo creo que me hace más valiente. Un feliz día de las madres. ¡Oh! Palabras que ya estaba muy, muy deseosa de escuchar. Muchísimas gracias a Camila por compartir esta poderosa historia en este mes de las madres que termina hoy. Y bueno, por supuesto, también a Marielena Salinas, a Jackie Bracamontes y a Jimena Duque, a Mara La Negra también, quienes fueron parte de tu serie que me encantó, Lulú, de Madres Poderosas, porque nos dan una perspectiva mucho más allá de las personalidades que vemos en cámara. Claro que sí, nos dan esas herramientas que tal vez nosotros preguntamos, y hablando de herramientas, tengo que darle las gracias a todo el equipo, a Gabriela Vélez, a Mónica, el equipo de producción, a Silmaría, a todo el mundo que hizo posible que esta serie se diera. Muchísimas gracias.